Chicos si quieren aprender trucos exclusivos para Among Us y también ganar sombreros y mascotas que son totalmente gratuitas Lo único que tienen que hacer es entrar al link que les dejaré aquí abajo en la descripción y aparte lo tendrán en el comentario fijado Aprovecha el bug ya que todo es totalmente gratis Me pasó algo muy raro mientras jugaba Among Us Yo tenía muchísimo tiempo sin experimentar aquellas sensaciones aterradoras y escalofriantes de parte de aquellas entidades que hay en Among Us Por esa misma razón estuve inactivo Porque yo cada vez que entraba al juego me sucedían cosas aterradoras e inexplicables Como la que estarán viendo ahorita mismo en pantalla Había terminado de jugar en la partida anterior y entré a esta misma Pero apareció un bebé Among Usito de color verde claro Esto obviamente tenía que ser problema y culpa de los programadores de Among Us Ya que a veces el juego tiene errores inexplicables Al final terminaron sacándome de la partida Decidí entrar a otra partida para ver qué era lo que sucedía Tenía demasiado tiempo inactivo por culpa de estos errores inexplicables Por lo que yo inmediatamente decidí empezar a hacer todas las tareas que tenía en el mapa Pero mientras yo las realizaba mi juego se crashaba Esto era súper raro La verdad pensaba que Among Us me iba a recibir con los brazos abiertos sin ningún error del juego Yo anteriormente me había encontrado con muchísimas entidades de Among Us Eso tenía que ver con Evil Eye Evil Eye había aparecido de una forma muy extraña y perturbadora en frente mío Por lo que yo obviamente me fui corriendo ya que no quería que este ente maligno me capturara para asesinarme Por lo cual rápidamente me fui de inmediato a reparar las luces Ya que si no las reparaba obviamente este ente me iba a capturar en la oscuridad Y así él lograría asesinarme El problema es que cuando la reparé me fui de ahí y la volvieron a sabotear Pero aún así gracias a Dios logré salvarme e escapar de ahí El problema es que apenas salgo de ahí mi pantalla se crashea y aparece Acidus Acidus no se movía para nada igual como mis controles Y de nuevo mi lógica me dice que lo que viene solo se va solo Apareció y se fue Pero obviamente todo de una forma escalofriante y aterradora como siempre lo es Estaba exactamente en la zona de laboratorio cuando sucedió esto Tenía dos cosas que detener Los impostores de la partida de Among Us y también las entidades que se encuentran ahí Se inició la partida con pocas personas y apareció Killer entre nosotros Yo estaba muy asustado de lo que estaba sucediendo Por lo que no le di nada de importancia y me puse a hacer todas las tareas que tenía aquí en el mapa Aún así seguí haciendo todas las tareas No me importaba si mis compañeros se movían o no Porque parecían que ellos estaban pegados Aún así seguí y seguí haciendo todas las tareas que tenía que realizar en este mapa de Polus Aún así las cosas aterradoras no paraban para nada Por lo que yo como soy un poco tonto me voy directamente hacia la zona de laboratorio En donde obviamente se encontraba Evil Eye Ya que Evil Eye se encuentra exactamente en la zona de las camas de laboratorio Es decir en Ala Médica A mi me faltaba una tarea por realizar La cuestión es que mientras las estaba haciendo parecía que yo tenía un bucle en el tiempo Ya que me acercaba a hacer mi tarea y esta me regresaba a la vez No entiendo que fue lo que pasó pero mi personaje dejó de moverse Y apareció Evil Eye enfrente mío y detrás de Evil Eye aparecieron Axidos y MC Por lo que yo obviamente me fui corriendo ya que no quería que ellos me asesinaran Por lo que volvió a ocurrir otra incongruencia Aparecieron y se fueron solos Y la pantalla de mi celular se apagó Espero que te haya gustado este video Bye Suscríbete ya a Santi Déjale un gran like a Santi Y también comentarle a Santi Comparte a Santi Jugarás a Mojus con Santi Y te divertirás con Santi Por eso debes suscribirte al canal de Santi